Peso pesado, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Héctor? Esto es una entrada tipo showmatch. No, bueno. Sin pluma. ¿Cómo andás, Héctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Intendente? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Alguna vez ingresó a un estudio de televisión por una puerta? ¿O es la primera vez, no? No, por una puerta generalmente. Por una puerta así, como si fuera la puerta. No digo que la puerta de su casa, pero... No, no, no. ¿Eh? No, no recuerdo. Está bien, original. ¿De qué es original? ¿Le gusta el lugar? Está bueno, está bueno. Me parece bien. ¿Se quiere tomar asiento? No, está bien. Acá, Héctor, en esta te vamos a indicar. Me parece. Está muy elegante la conductora. Sí. Estoy elegante, me puse de rojo ahí. Acá. No, pero siempre está elegante. No soy independiente igual, pero igual lo oí. El conductor más o menos, pero bueno. El conductor más o menos, bueno. Pero estamos llevándonos por el camino de... ¿El... ¿Si viene acompañado? Sí. El señor jefe de prensa, el señor Romera, está por ahí. ¿Jefe de prensa Romera? ¿Le gusta venir a este lugar? No, bueno, tiene otro cargo, pero... Ah. Además, este estudio es como de la casa. ¿Ahí lo conoció a Romera, de este estudio? Sí, no recuerdo. Sí, puede ser, sí. O haciendo notas. No recuerdo. No recuerdo. En realidad no era político, ¿no? No, no, no. Imagino que cuando eran colegas... Sí, sí. Hacían notas. Pero no era de los que tenía más trato, ¿no? No, conociste más ahora. Pero sí, siempre tuve una buena referencia de él. Después fue elegido. Y después fue elegido. Es más, yo tuve quizá más contacto en su momento con el padre de él. Con Ricardo. Claro, Ricardo en algún momento, el periodista, él era dirigente gremial, docente, así que ahí tuve más relación con él. Pero bueno, sí, siempre tuve muy buenas referencias. Y cuando uno... ¿Viste cómo está en la profesión? Sí. Generalmente apunta en los jóvenes a ver quién tiene talento, quién puede llegar. Alguna pasta ahí como para... Exactamente. Es así. Y la verdad que siempre reconocí en Pablo alguien... Porque, a ver, todos por ahí tenemos un tipo, nos gusta más un estilo que otro. Y a mí me gusta la... Digamos, alguien que tenga presencia, pero que tenga... Que sea un tipo serio, un tipo creíble, un tipo... Estamos haciendo un homenaje a Romera. No lo puedo creer. ¡No, no, no! ¡Qué cuestión! Uy, no, no va a pasar por la puerta de él para irse a la de él. Usted se acoltó el tema. Querido, ahora, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? ¿Va a decir toda la verdad y nada más que la verdad? Obviamente. Porque se viene un interrogatorio importante. Acá están, mira, acá están los machetes, para no olvidarnos de nada de lo que tenemos que preguntar. No, no, parece que es un interrogatorio judicial. Ya pasó. No tengo nada que ver ni con el perno, ni con nada, ¿eh? No, 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 pero nadie dijo eso. No soy, no soy Stornelli, ¿eh? No soy Stornelli. Bueno, arranca la dama. Bueno. Bueno, la primera pregunta, Héctor, es... ¿El gay político sensibilizó más al gay periodista? Eh, a ver, son circunstancias distintas. Yo digo, cuando a veces me preguntan las diferencias, o como yo siempre digo, cuando uno está, tiene la ventaja de haber estado de los dos lados del mostrador. Pero además, cuando está en este lado del mostrador, se da cuenta que cuando estaba del otro lado, generalmente no tenía toda la información que ahora sí tiene. Y seguramente cuando, si yo hoy tuviera que invertir nuevamente los roles, por ahí sería un poco más precavido en algunas cosas, o sería más cauto a la hora de dar alguna opinión. Porque hoy reconozco que, de algunas opiniones que he dado del otro lado, con toda la buena fe y convencido de lo que decía, pero que me faltaba una parte de la información que hoy la tengo. Que nunca, nunca, mirá lo que voy a decir, me voy a arriesgar esto. Nunca el periodista tiene toda, toda la información completa de cualquier tema. ¿Sí? Porque es cierto. Y en este lado, tomando decisiones y obligado a tener toda la información... ¿Qué va a te faltar? Generalmente, pero del lado en el que estoy ahora, generalmente la tenés. O tenés más que cuando sos periodista. Muchísimo más. Entonces vos tenés que tomar una determinación... De hecho hay comentarios que pudiste realizar al aire que te arrepentís. Digo, sí, a ver... La verdad que dije esto y no era nada. Con los elementos que tenía en ese momento, los repetiría. Hoy teniendo en cuenta, es decir, vos tomás cualquier tipo de decisión y tenés un montón de factores a analizar antes de tomar una decisión. Lo técnico, lo político, la conversación que tuviste con el funcionario de La Plata, con el funcionario nacional, con el referente. Entonces, a veces de todo eso, antes de tomar una decisión o firmar una resolución, tenés que tener en cuenta todo eso. Y por ahí, desde el lado de periodista, vivís o tenés una parte solamente de esa información. Entonces, ese es un primer cambio importante. Respecto de la sensibilidad en sí, hoy estás más en contacto, más directo con los temas. Y bien, uno como periodista tenía una relación con la gente y de hecho hoy lo sigo teniendo. Y en algún momento yo siempre me jactaba. Digo, yo te puedo nombrar un referente de cada barrio porque los tenía. Conocías, claro. Conocía a uno de Miyamapu, uno de Nueva Belgrano. Hoy también, obviamente, pero por esta circunstancia. Entonces, uno tenía contacto. Pero hoy, cuando tenés a veces la posibilidad de solucionar algún tema personal, algún tema familiar, y recibís ese impacto, te sensibilizás. Y a veces se lo podés solucionar y a veces no. Digo, todos los días te encontrás con esa cuestión. Con lo cual la respuesta es sí. Ayer nos ocupamos un par de horas de una mujer a la que le vino un desalojo de la casa por X motivo. De una casa de un plan federal, no de los que estamos entregando ahora, sino uno de aquellos de Villarroos o por ahí. Entonces, porque efectivamente ya había ocupado la casa en algún momento porque alguien le sugirió, porque tenía una situación, porque la casa estaba desocupada. Y ahora la persona que la intima y que la desocupan era la propietaria original. La dueña. La adjudicataria original. Ahora, resulta que esa persona, que era la adjudicataria, tiene tres propiedades a su nombre, y una de las condiciones para ser adjudicataria del plan federal es no tener. No, exacto. Con lo cual, la estaba desalojando alguien que estaba floja de papeles. Legalmente, claro, ilegalmente. Y la verdad que esta mujer, que tiene varios hijos y demás, está ante una situación, incluso es una decisión judicial en la que nosotros no tenemos interferencia. Bueno, ayer estuvimos durante un par de horas buscando todos los artilugios legales para ver que esta persona pueda resolver su situación. Y a veces te impacta eso. O sea, me quedo en la calle con cinco chicos y encima la que me saca es una persona que tiene tres casas. La vía judicial es muy lenta. Y la vía judicial, para ella ya a fin de mes, la tiene... Entonces, el Instituto de la Vivienda dice, no, denuncien a la otra persona y vemos la situación. Pero mientras tanto la desalojan a esta persona. Bueno, esas cosas tenés todos los días. Algunas las podés solucionar y otras no. A ver, otra preguntita. Sí, sí, no, es bravo esto. Y la mirá cara que pone para decir... Quiere ser malo. ¿Cuál fue la decisión más difícil hasta el momento de gestión? ¿Qué tomó como intendente? A ver, quizá la decisión... Es la primera vez que voy a decir eso. Por ahí es la primera vez que lo pregunté. A ver, yo tomo muchas decisiones. Se me ocurre en este momento una decisión difícil fue prescindir y comunicarle el relevo a Guillermo Manrique como secretario de Infraestructura. Por varias razones. Primero porque es una persona que conozco desde hace muchos años. Segundo porque él dejó una tarea importante que tenía en Río Negro para volverse a Bahía y trabajar. Tercero porque es una persona íntegra y laburadora. Y la verdad que fue difícil. Las circunstancias de ese momento, por una serie de razones, hacían que tenía que tomar la decisión. Pero fue una decisión difícil en lo personal y porque además sé que obviamente no se la esperaban y lo tomó bien. Y fue difícil. No sé si... Es la primera vez que se me ocurre en este momento. Sí, sí. Pero es la primera vez que lo dice públicamente. Sí, sí. Es lo primero que lo digo. A la decisión. Si estoy concreto, ¿cuál fue el día más difícil de mi gestión? Eso lo tengo. Y fue el día que apareció... Micaela Ortega. Micaela Ortega. Porque la verdad se había hecho un esfuerzo tremendo. Un esfuerzo que inclusive nos costó otros dolores de cabeza. Porque hubo días que nosotros teníamos 100 policías que habíamos ordenado de algún modo lo que podemos con la policía. 100 policías rastrillando... Muchos días de búsqueda. Se acuerdan que además nos daban datos, por ahí cualquier dato, no sé yo, erróneos a algunos interesados. Y hubo un día que tenía una impotencia impresionante porque teníamos 100 policías recorriendo... Y nos generaba que haya delincuencia. Y nos generaron hechos delictivos en lugares y nos dimos cuenta que los datos que le habían dado al fiscal o a la policía... Eran adredes para sacar a la policía de ese lugar. Entonces se trabajó 20 y pico días, se puso todo, todo. Y la verdad, el día que aparece, que lo recuerdo como si fuera hoy, yo había ido a una función del teatro municipal. Un sábado de la noche. Un sábado de la noche, claro. Y en el medio de la función me comunica Emiliano Lavales Porte. Y la verdad que fue una... Inclusive porque no sabíamos las características. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Después, bueno, después supimos todos que la muerte había sido el primer día. Y eso no quitaba todo demás, pero fue el día más difícil. Héctor, ¿cuántas veces, si es que existió alguna vez, discutiste con algún integrante de la familia Mazot? Es que, a ver, no, yo no tuve demasiado contacto. Es decir, la familia Mazot no tenía una presencia, y mucho menos en la radio. Es decir, la presencia de la familia Mazot era básicamente en el diario. Bueno, yo, a ver, con la señora Mazot, debo haber estado dos veces en el tiempo, en tantos años. Tuve una relación más de cercanía con Federico Mazot, que falleció hace muchos años. Y después con Vicente Mazot, que hubo una charla telefónica, más que nada. Pero, este, no, 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 no tuve ni oportunidad. Sí tengo una anécdota muy particular. A ver. Un día, hace muchos años, una de las dos veces, me parece, que vi, puede haber sido tres a lo sumo, la señora Diana Julio de Mazot. En el año 88, 89, me invitan al programa de Bernardo Neustad, a tiempo nuevo. Hacían una mesa con periodistas del interior. Me acuerdo que uno de ellos era Miguel Clariá, de Córdoba, había uno de Tucumán, uno de Rosario y yo. Y, bueno, me invitan. Y entonces, ese día, este, estaba en Buenos Aires, recibo un llamado, este, que me dice, la señora, te va a llamar la señora Mazot. Bueno, que querrá decirle, mire, yo sé que usted va a ir al programa, yo quiero que antes pase por, por mi departamento, que estaba en calle Cerrito. Ajá. Bueno, qué sé yo, me dará alguna instrucción, qué sé yo, no sé, qué te voy a decir, qué sé yo. Claro, fuiste, fuiste. Fui. Y, este, y dice, no, no, quería saber cómo estaba vestido. Ah. A ver si estaba correctamente vestido. Me saludó, me dijo, listo, suerte, chao. Estás bien vestido, entonces, te aprobó. Sí, 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 sí. No, la verdad. Ibas con, o me reta, o me dice algo. No, me dice algo, eso yo, nunca hablaba con ella, además no tenía en ese momento, este, mucha tapón. O sea, te hizo ir hasta el departamento para corroborar. Simplemente para saber si estaba decorosamente vestido. Como representante de la emisión. ¿Cuál fue la mayor locura que hiciste por amor? No, 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 no soy de hacer locura. Bueno, pero amigo, que sentía locura, sabemos que no vas a ir, este, pero algo relativamente importante hacia, este, bueno, en su momento novia, su señora. ¿Puede ser un amor para un hijo, una pareja? No. Tiene por qué ser. También, bueno. Es una locura linda, o sea, algo... ¿Que se pueda contar? Sí, oye, bueno. No, no, a ver, locura, qué sé yo. Algo que se sale de la normalidad. No, no puedo decir locura, yo, este, la primera época, yo me casé con, 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 este, la persona con la que empecé a dar a novio en Pigüey, ya, digamos, antes de venir a Bahía. Este, y durante, creo que fueron dos, tres años, este, yo, en ese momento había un solo franco por semana, este, que era los miércoles. Te cabrón. Mitad de semana, mitad. Comodísimo, eran los francos, los francos eran comodísimos. Y además yo en esa época, que era año 82, 83, tenía un noticiero de televisión que era cierre de páginas, se llamaba, que iba tipo 23 en Canal 9. Que ese, ese, ese noticiero lo tuvo, este, en un momento Carlos Quiroga, después Norman Fernández, y, y después yo, hasta que, después se levantó, allá por 86, 87, no me acuerdo si fue cuando Telefece hizo Canal 9, no me acuerdo. Y, así que salía, tenía, este, el martes trabajaba hasta las 11 de la noche, 11 y media. Claro, y entraba a las 5 de la mañana, o 6. Y tenía franco el miércoles, y entraba la, en ese momento entraba un poco más tarde, las 7, 7 y pico, el jueves, con lo cual, así que, lo que sí hice durante, este, por lo menos un año, todos los miércoles a las 12 de la noche, salir un auto, no, no del todo, este, confiable, medio precarión que tenía, y me apigüé todos los martes a la noche, a las 11 y a las 12 de la noche. Después de trabajar todo el día. Después de trabajar todo el día, salía, este, a, 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 a hacer el odio, como se decía en ese momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Los miércoles, eran los miércoles. Sí, los miércoles. ¿Cuánto tiempo? Había, y, un año y pico, un año, por lo menos un año. Hay que hacer eso, ¿no? Había una vieja película de Esmirta de Leal que se llamaba Los Jueves Orquídeas, esto era... Los miércoles. Los miércoles, martes a la noche. Los miércoles, ruta 33, era más o menos, ¿no? ¿Qué tres prioridades tiene Bahía antes del final de tu mandato? A ver, prioridades, hay, 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 hay varias, algunas que son realizables y otros que uno pretende, por lo menos, encaminar. Y algunas que son muy difíciles desde el ámbito local. Yo digo, este, una, una prioridad, pero que, 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 que es muy difícil de, de concretar y que hay que, porque no depende de uno y demás, es tratar de hacer más equitativa la ciudad. Nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos en Bahía es la, la enorme diferencia que hay entre sectores. Es decir, yo siempre trato de, de, de graficarlo dividiendo. Hay una bahía de, del eje Chile-Sixtola-Piur, este, para acá, digamos, y otra bahía para allá. Es una realidad con una diferencia marcada en lo económico, en lo social, en lo territorial. Y la verdad que, este, aunque a veces parezca que no se note, sí, pero la mayor inversión en obra pública ha sido en aquel sector. Entonces, este, por primera vez, barrios como Villanocito tiene asfalto, Vista Alegre. Estamos haciendo una obra de 70 millones de pesos de desagües en el Bajo Rondó. Viene ahora una, una licitación muy importante de desagües, cloacas y demás para, eh, sectores de, de noroeste. Este, digo, este, se ha puesto, este, se está poniendo mucho dinero, pero es absolutamente insuficiente, porque hay un retraso, este, muy importante en las calles, en las viviendas. Digo, este, hay una, una inequidad que quizás es un, un reflejo de la sociedad argentina. Ojo, eh, digamos, la, la Argentina, este, es un país, eh, que, que tiene a través de, 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 de un crecimiento desigual de 60, 70 años, eh, diferencias muy importantes. Cuando uno compara con algunas sociedades desarrolladas de Europa, fundamentalmente, este, la verdad que es abismal. Y tiene que ver desde la infraestructura hasta los ingresos. Entonces, hay lugares de Europa, países desarrollados, donde entre el ingreso mayor, este, y el, y el menor hay 7 veces. Y acá tenés 40, 50 veces. Entonces, eh, uno, un objetivo, una prioridad sería esa, que es muy difícil y que por ahí se trata. Miren, estamos, este, eh, viendo algunas, algunas formas, y este, por ahí es un anticipo, porque todavía estamos trabajando, lo que pasa es que no estamos buscando el lugar adecuado. Pero queremos, eh, trasladar algunas dependencias a, a los lugares más vulnerables. De la Comuna. Al ejemplo de lo que se está haciendo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires termina de llevar el Ministerio de Cultura a la Villa 31. Ajá. Este, hoy el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires funciona en la Villa 31. ¿Lo mismo quieren hacer acá? Digo, este, ir en ese sentido, porque es una forma de tener presencia. Yo quiero que, antes de terminar mi gestión, la Secretaría de Seguridad esté en el barrio noroeste o en alguno de esos sectores. Ajá. Porque me parece que es una forma de llevar presencia. No descarto que la Secretaría de Salud de Políticas Sociales, en algún momento, esté en alguno de estos barrios. Como una forma de descentralizar el municipio. ¿Movibles o fijos? No, no, fijos. Fijos. Y la cercanía también del vecino de... Exactamente. Estar con el municipio en los lugares donde más se lo necesita. Interesante. Y esa es una de las, de las prioridades que ojalá la podamos concretar, porque depende de, de varios factores, pero estos días hemos estado viendo incluso algunos, algunos lugares, llevar también la sede de la policía local a ese mismo lugar donde esté la Secretaría de Seguridad. Son, son temas que, 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 que estamos, este, viendo como, como, como alternativas de gesto político también. De decir, queremos tener presencia en los lugares. Ayer una señora me decía, eh, dice, pero, este, al final, este, al contrario de lo que muchas veces me dice, me dice, no, pero escuché que están haciendo esto, o que van a hacer acá, dice, y a ver, acá pagamos impuestos altos. Y tiene razón, y a ver, si yo me pongo a fijar prioridades en base a lo que recaudo, y ahora sí, no, hay lugares donde no puedo hacer una obra. A ver, a ver, estamos haciendo una obra de pavimento en el boulevard Juan B. Justo, que, que cuesta veintipico millones de pesos. En la gente que tiene recursos. Este, y, e inclusive ahora, con calles internas de hormigón que valen un millón trescientos mil pesos cada una, en lugares donde hay tres casas y, y demás, y donde, si uno fija la construcción. Pero, a ver, es una forma de que el Estado tenga presencia. Es cierto que si yo tengo que ir, este, a los lugares que me tributan, tengo que hacer todas las obras en Paligua, tengo que hacer toda la obra en La Falda, o en Patagonia, y demás. Y a veces los vecinos de esos lugares se me quejan, decían, no, no se hizo ninguna obra en Paligua, o no se hizo una obra importante en Patagonia. Es que a veces las necesidades pasan por otro lado, más allá que la mayor capacidad contributiva sea de esos sectores. Vamos a hacer dos o tres más cada uno, y hay sorpresas. Antes de que, sí que tiene la agenda apretada y se tiene que retirar, pero bueno, antes, yo creo que hoy va, puede haber una vuelta de Guy a una tarea que hacía. ¿Qué político, qué político o personaje de la ciudad, en su época de periodista, no le atendía el teléfono? ¿Qué decía? ¿Lo llamás y no me atendía? No, no recuerdo ninguno. ¿No? ¿O era difícil, figurita difícil? No, 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 no lo tengo presente. La verdad que, en general, he tenido mayor o menor relación, como la podés tener vos como movilero con la mayoría... Sí, pero ¿viste que siempre hay una figurita más difícil? Sí, siempre hay, hay gente que tiene reticencia, pero no era por una cuestión personal, digamos, hay gente que jamás le puede, vos sabés que hay personajes o funcionarios que jamás le podés hacer una nota. Sí, es más complicado. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, digo, a ver, a veces que un juez... No, hay jueces que no hablan. Hay jueces que no hablan y no van a hablar. Y no van a hablar, y en definitiva, por ahí, alguna vez intentaste... Sí, sí, sí. El otro día me pasó, hace poco, no lo voy a nombrar, pero un juez de aquí al que hice convocar, no lo llamé yo directamente, pero como hay una reforma judicial en la provincia y qué sé yo, lo quise, lo invité a venir al despacho como para escucharlo y a ver como yo, a los pocos días tenía una reunión con el ministro de justicia de la provincia y me había pedido el doctor Ferrari que llevara algunas inquietudes del interior y demás. Entonces, lo llamé a un juez, que tiene muchos años en la actividad, para que me aporte algún dato, a ver cómo lo veía él y qué podíamos mejorar. Y entonces el juez en cuestión le dijo a mi secretaria, dice, miren, yo no voy nunca a un despacho de un político. Directamente. Y bueno, listo, no va, pero a ver, no era por una cuestión de nada, era al contrario, era para pedirle su experiencia... Son posturas. Su experiencia y poder entre todos mejorar, que era lo que esperábamos. Sí, sí, hay funcionarios judiciales muy particulares. Me dice, no, yo no voy nunca a un funcionario de un político, también el intendente de la ciudad, no es ni siquiera en función política, no quiso, bueno, esas cosas pasan. Quedó ahí. ¿Cuándo fue la vez que tuviste más miedo? La verdad, hubo un episodio del cual hay filmaciones, en el año 83, agosto del 83, noten la situación, salíamos de la guerra de Malvinas, estábamos en pleno proceso electoral, en las elecciones de octubre de ese año, y un día nos invitan desde la Armada a un vuelo que iban supuestamente patrullar el mar argentino para detectar pesqueros ilegales, que era una de las cuestiones de ese momento, creo que ahora sigue estando. Y entonces nos envían a un fotógrafo, que no recuerdo quién era en ese momento, un camarógrafo que era Omar Sevi, y un periodista, en ese caso yo, vamos a recorrer. Bueno, este nos lleva, una electra de la Armada nos pone para que miráramos, y ellos iban detectando dónde había pesqueros ilegales, qué sé yo, nos habían dicho que íbamos a pasar la noche en Ushuaia y el otro día volvíamos. Y de repente aparecen dos aviones de guerra ingleses al lado, de unos Phantom creo que era, no conozco mucho del tema, y empiezan a hacernos señas, mostrarnos las bombitas que tenían abajo, los misiles que tenían, para que abandonáramos rápidamente. Y el comandante del avión nuestro hacía como que no entendía, le escuchábamos, le hablaban en inglés, y decían que fuera que estábamos en zona de exclusión de Gran Bretaña, un año después de la guerra de Malvinas. Y que sí, que no, dos minutos de que no, la conversación en inglés, pero como que no entendía, qué sé yo, qué sé cuánto, seguía el derrotero hacia Malvinas, estábamos ya casi sobre las islas, y entonces ellos empezaban a decir, bueno, o se van o hay un misil. Y la verdad que fue una situación en ese momento, bueno, dio el virus, qué sé yo, y se fue a Ushuaia, donde pasamos la noche. Después nos enteramos de algún modo que había sido una acción deliberada, no es que se habían equivocado y habían entrado en la zona de exclusión. Era una acción deliberada de un avión de la Armada, que con el objetivo de, digamos, el pretexto de buscar pesqueros ilegales, pero la realidad era saber qué capacidad de reacción había quedado en las islas después de un año. Ah, como una prueba piloto, digamos, a ver qué pasó. Y por eso llevaron periodistas para que documentaran eso, ¿no? Pero fue un momento, este... Complejo. Se vivió como real. Después, lo podés hablar con el que tiene todas las grabaciones, Omar Sevi, que cada vez que lo relata le agrega un poco de... Sí, sí. Y te va a contar todo, hasta el último detalle, ¿no? Le pone un poquito de ketchup para... Claro, pero qué feo eso. Bueno, la última, y la última, digamos, del cuestionario, y después alguna sorpresita más. ¿Duerme con el celular prendido o apagado? No, no prendido. ¿En silencio? Sí, sí, pero... Digo... Ah, bueno, pero lo tengo en la mesa de luz. Se hace que no es recomendable de ninguna manera, pero tengo que tener alguna... No sabes que... Me ha pasado, qué sé yo, que te llamen a cualquier hora por alguna situación. La última fue lo del Banco Nación, que era el sábado y... Yo había venido de Buenos Aires muy tarde a la noche, no me acuerdo qué había tenido y... Sí, tres, cuatro de la mañana ya encendió. Y me llamaron a las cinco de la mañana para decirme eso y no puedo ignorarlo, así que lamentablemente tengo que tenerlo. Me reta en mi casa, pero tengo que tenerlo. Sí, aparte, por más que esté en silencio, ves la lucecita que encendió y ya sabes que algo llegó, un mensaje, una llamada... No son muchas las veces, y además tengo yo otra circunstancia, yo tengo mis tres hijos viviendo en el exterior. Claro, claro. Diferencia horaria. Mucha diferencia horaria, además uno siempre está pendiente, son grandes y demás, pero siempre está pendiente. Los tres afuera, los extrañazos, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Una en Alemania? Sí, el mayor en Inglaterra, que es geólogo, la segunda, que es la que hace más, está en Berlín, que es licenciada en ciencias políticas, y la más chica, que es experta en turismo, que está en San Marino. ¿San Marino? Exactamente. ¿Qué país particular? Ninguno está cerquita, ¿no? Así que, y todos se fueron por situaciones diferentes, pero bueno, allá están, se fueron. ¿Recuerda tu micrófono? No, ahí está en particular, pero... No, no, algunos micrófonos. Tuve 32 años en la actividad. 32 años, ¿eh? Yo creo que en algo se extraña, el oficio. No puede ser que no se extraña. No, 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 no. El oficio siempre se iba a hacer, sí. Pero bueno, son etapas. A ver, ¿se puede escuchar una cortinita? A ver si podemos al director, para... ¿Cómo arrancaba, Ale? Arrancaba con el Buenos Días, tradicional. Si esto era seis y media de la mañana, arrancaba con el Buenos Días. Hoy es la... Tenemos una buena mañana, meteorológicamente hablando, con 26 grados de temperatura, un buen pronóstico para hoy. Y un día cargado de temas que vamos a ir desarrollando. La verdad que hoy es un día muy particular. Tenemos debate en el Senado sobre el tema presupuestario, que se está discutiendo. Tenemos debates en el Consejo Liberante en Bahía Blanca, alguna situación complicada. Parte de lo que vamos a ir desarrollando en esta mañana. Muy bien, muy bien. 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 Esto lo van a levantar todos, ¿eh? Volvió Gal. Lampió el micrófono y ya es natural. ¿Lo van a levantar o usted lo va a entregar a este? No, para qué, ¿eh? Y bueno, y tenemos por último un archivito del año 2000. Bien. Un archivito del año 2000. A ver si se puede escuchar. A ver si se asemeja a lo que usted dijo recién. A ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos a través de LU2 con Panorama. Una jornada en la que se puede respirar un poco mejor que ayer, ¿no? Muy bien. Se nota el efecto del viento del sur-suroeste. La temperatura está más atenuada. Y vamos a estar en una máxima del orden de los 27 grados, según dice el pronóstico. El viento regular ha moderado el sudoeste, rotando al sudeste con buena visibilidad. Ahí está. Esto no está arreglado. Está arreglado. Este casi violado. Era siempre lo mismo, ¿no? Gai arrancaba siempre igual. No, no, era así, pero, pero, viste, notaron. Dije a 26 grados y ahí era 27, así que no había mucha, ¿eh? No era un día de invierno. 18 años. Se nota que le gusta la primavera de verano al Nintendo. Sí, no, ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Y gracias por venir y por pasarla bien. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, gracias y saludos a todos. Los recortamos. Bueno, el intendente Héctor Gai en la mesa de 100 libretos. Muchas gracias. Volvió al periodista. Lejos hasta la primera.